Porque te fuiste muy bien Y a mí me dejaste llorando Solo pensando en tu ausencia Me la paso suspirando Porque te fuiste muy bien Y a mí me dejaste llorando Solo pensando en tu ausencia Me la paso suspirando Si estoy despierto te miro Si estoy dormido me sueño Pasó las horas amargas Sin tener pan y sosiego Si estoy despierto te miro Si estoy dormido me sueño Pasó las horas amargas Sin tener pan y sosiego Se que te fuiste muy lejos Y a mí me dejaste un dolor Me pagaste con engaño Con desolvido Con desamor Sé que te fuiste muy lejos Y a mí me dejaste un dolor Me pagaste con despezo Con desolvido con desolvido Si estoy despierto te miro Si estoy dormido me sueño Pasó las horas amargas Sin tener pan y sosiego Si estoy despierto te miro Si estoy dormido me sueño Pasó las horas amargas Sin tener pan y sosiego No te vayas mi amor Yo la quise con mucha ternura Pero ella nunca tal vez comprendió Que mi amor era puro y sincero Y por eso se fue y me dejó Yo la quise con mucha ternura Pero ella nunca tal vez comprendió Que mi amor era puro y sincero Y por eso se fue y me dejó Si estoy despierto te miro Si estoy dormido me sueño Pasó las horas amargas Sin tener pan y sosiego Si estoy despierto te miro Si estoy dormido me sueño Pasó las horas amargas Sin tener pan y sosiego